Gustavo Carabajal, información urgente para aportarnos. Buen día, Luis Marina. Sí, urgente. En La Nación Más nos vamos a Rosario. Miren a este señor que está llegando al edificio en el que vive. Esto es en Rosario, a una cuadra del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Miren, está buscando la llave, va a abrir la puerta de ingreso y va a aparecer la delincuente menos pensada. Una chica. Mirá, miren la violencia que aplica esta mujer, lo tira al piso, no lo mató de casualidad, el hombre está internado. Se llevó las bolsas con los medicamentos del abuelo, estamos viendo. Exactamente, tal cual. Fue asistido por los vecinos, lo llevaron a que le hicieran las primeras curaciones en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Mirá, ahí está llegando, llega despacito. Este hombre de 75 años va a abrir la puerta y aparece a cara descubierta una mujer, una chica. Le arrebata la bolsa con los medicamentos. ¿Qué es lo que le roba? Lo tira, no lo... A ver. Le roba... Ahora, le se golpea... Primero, a ver si yo estoy viendo bien. Se golpea con la maceta, ¿no? Sí. Pero, está sin consecuencias físicas para este hombre. Qué tristeza. No, y además de tristeza, cómo te... Te juro que... Viste cuando las cosas te revuelven la sangre, te sublevan. Y después, lo segundo que dice uno es para llevarse... No importa, para llevarse nada. ¿Qué tenés que hacer ahí? O sea, ¿qué te tiene que pasar por la cabeza para atacar a una persona sin defensa? Es el equivalente a atacar a un bebé, esto. Exactamente. No sé. A un niño. ¿Lo tenía marcado? ¿Lo habría marcado en la farmacia? No. Porque llama la atención de dónde viene, ¿no? Es como si no lo tuviera en su visual. No, aparentemente, la asaltante que, te digo, no fue detenida, es más, los propios vecinos... ¿Qué hicieron? ¿Le hicieron una fiesta? ¿No fue detenida? No, no fue detenida. Está libre. Está libre, anda libre por la calle. Es más, los vecinos han difundido, han congelado la imagen de la cámara de video y han difundido su imagen, su rostro, para ver si la policía puede hacer algo o si algún vecino la ve por el barrio que la denuncie. Sí, no debe ser difícil de identificar. No, para nada. Para nada. Aparte de la cámara... Uy, mira cómo cae. Lo que pasa también es lo que decís siempre, Gustavo, ponele que la enganchen. Y, ¿cuánto queda adentro? Sale enseguida. Claro. Sale enseguida. María dice, qué tristeza y qué indignación. Qué tristeza. Las dos cosas, ¿no? Igualmente, esta imagen, que está bien, vos dirás bueno, no le pasó nada, no lo mataron, que yo... Es la imagen de la decadencia en la República Argentina. La imagen, si vos tenés que mostrar una imagen de la decadencia moral, cultural, de la educación social en la República Argentina, es esta. Gracias. Bueno, y hablando de cuestiones que tienen que ver con el ataque a los más vulnerables...